Que tal, ya hemos vuelto el segundo, el tercer, podría decirse el capitulo del sacrificio Y bueno, entonces si no estoy haciendo el corrido, se nota que no estoy haciendo el corrido Porque ahora si tengo tiempo Ahora si, seguimos con los mods Voy a seguir escarrando mods Algunos mapas nuevos, quiero escalarme algunos mapas de terror, no se Como el de Resident Evil y los de Silent Hit, que son como diez, creo Diez pequeñas campañas, creo Ya ves a veces en español, hay veces en inglés Vamos así primero por ahí, si, no, no Ya, 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 ya Nada, todo bueno Espera, esta bomba me sirve más que la otra, ahora si me sirve más Hola Magnus, bien A esa también la cambié, ahorita que me acuerdo Oh yeah Si No se olviden, es que en la descripción va a seguir estando el link, donde pueden encontrar estos mods De verdad esta increíble esto, bot Espera Para que no quede feo Estos generadores deben ser instalados para poder apoderar la briga Ya está hablando de inglés ahora Bueno Ahora si, si hubiera ahorita tan Les voy a dar tan Voy a estar viniendo por ahí Bien Bien Aja, un puto lag Bueno no me sirvió pero no me hizo daño tampoco Se acercan Uh Eje, fallaste Me gusta el estilo de recarga de Starmon Eh, pero primero esto queremos hacerlo Estoy seguro que viene Si Si Ahí viene Dale 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 No En serio Lo pueden encontrar uno Ya, vamo' No Dale 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 Ah, viste el mooker Vamo' por la ultima Toma ¿Dónde está viste ozón? ¿Está? ¿沒 vuelo? Ah ¿Por qué no? ¿Por qué no sé? ¿Aquí más? Ah bueno No, bueno esto es muy rápido ¿Quería? Eh... No puedo wow, ah esta no tiene recarga pero otro, esta en serio? wow wow, no lo vi de donde se me lo brinda pierna? ya espera, espérate, espera, espera y ahora prender eso y sacrificarme porque soy el unico que esta aca o el unico que no es un bot y ahora voy cubre pp que buenos son para cubrir que no soy un asco para cubrir que vale, cheve espera, vamos por el segundo gracias vamos por el ultimo no lo mataron a mi tofonda que haramos falta donde estan? no me agarren por otra vez oh no, frases oh no, asi fueron si no me agarren por otra vez que no por que por queих mueros que no que no ¡No me voy de acá! ¡Listo, muerto! ¡Listo, muerto! ¡Listo, muerto! ¡Listo, muerto! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Mira que me queda! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Yo sé que puedo! No sé que soy el puto ajo No me sigan, cúmranme Dale Bien, quedé como el puto ajo muriendo para la ajo Me está enviolando ¡Hala! De memoria Papi Follow Bueno, espero que les haya gustado estos tres pequeños videos de sacrificio De verdad, yo me he pasado 22 minutos y esto duraba más todavía Tres videos Dale like si te gustó, compártelo Dale me gusta a mi canal en Facebook Si quieres los modos, también te dejare en el link El link en la descripción del video Pon tus comentarios si el video te gustó Eso si no insula, por favor Solo pon si quieres cosas buenas Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!